Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo, Director de Contenidos, Mateo Restrepo, DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, 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 DIN. Yo siempre seré DIN, 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 DIN. Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Rojo azul mi pasión Que no puede parar El DIM Yo siempre seré del DIM Soy paisaje de Medellín Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí está, aquí llegó DIM Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. La hora más poderosa de la radio antioqueña. Seguimos felices, seguimos contentos y poco a poco se acerca otra fe. Final contra el América de Cali, será el próximo partido. Y estaremos acá con DIM Radio, llevando la información de este encuentro decisivo para los intereses del equipo poderoso. Cómo le quedaba de bonita esa camiseta a don Jonathan Piedraíta en el Control Master. Le luce, le luce. Don Bernardo Castro en la asistencia de producción. Soy paisaje de Medellín. Popular Tolima. Este espacio con el patrocinio. Repuma, Cotrafa, Surtimax. Coordinadora, Bicicletas Cliff, ACAT Motos. Wplay.co, la mejor empresa de apuestas deportivas del país. Y también estamos con Colanta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Volvió a entrenamiento. El poderoso de la montaña lo hizo en el oriente antioqueño. Tenemos reacciones porque el poderoso atendió a la prensa en la mañana de hoy. Vamos a escuchar al profesor Octavio Zambrano en un diálogo extenso con los periodistas de la ciudad. Y también, si nos queda tiempo, escucharemos a Johan Balbuena, que debutó. Esperamos más del muchacho, esperamos más. Apenas fueron unos minutillos, pero esperamos más de Johan Balbuena. Don Sebastián Mejía, como ya saben, se encuentra de vacaciones con su señora madre en Cartagena. Así que no nos acompañará en el día de hoy. De buen pítico, doña Marta, muchas gracias. El saludo cordial para la hinchada más linda del mundo que ya está en sintonía de Dean Radio. Hoy tenemos Tuneín. Listo, está funcionando el Tuneín. Ayer pasamos los goles del Clásico, pero mañana los vamos a repetir. Para los que no pudieron escuchar los goles, la repetición de estos dos tantos que dieron la victoria al Medellín en el Clásico Antioqueño. Hablaremos de Didier Moreno, que está en Estados Unidos. Se cumplió su sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia Mayores. Haremos un repaso por su vida futbolística y cómo llega a cumplir ese sueño. Didier Moreno, que sigue perteneciendo al Medellín. Sus derechos económicos pertenecen a la institución Escarlata. Hay de todo un poquito en esta información de Dean Radio. El saludo también para Numeral Dean Radio 1440 AM. Ahorita miraremos quiénes están ahí, quiénes están opinando. Y ya miraremos qué es lo que escriben en este numeral. Numeral Dean Radio 1440 AM. La dirección general es de Paula Andrea González, la directora del Departamento de Comunicaciones del Independiente Medellín. Voy a saludar a mi escudero, don Julián Johnson. Wikipedia Johnson, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola Oscar, saludo cordial para usted, para todos los oyentes, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín. Y un gran homenaje para un amigo, un hermano, un colega, que siempre en el Estadio Atanasio Gerardot nos colabora, nos lleva la mejor información. Un gran ser humano. Sí señor, los datos, la historia, que lo conozco desde muy pequeño. Víctor Manuel Echavarría, feliz cumpleaños. Un aplauso para él, hermano. Para él, el popular Thierry Henry, no es una coincidencia. Siempre le hemos dicho que tiene un parecido físico notable, jugando al fútbol más o menos. Pero es un gran amigo, un hermano que le queremos hacer este homenaje aquí en la emisora oficial de la hincha del Deportivo Independiente Medellín. Menos mal que no está Sebas, porque ya hubiese hecho quitar el tema, que me encanta este tema de vallenato, para celebrar los cumpleaños. Sí señor, hombre, aunque yo también confieso, no soy muy amante de los vallenatos Oscar. ¿También lo hace? ¿Lo quiere que lo quite? No, pero eso no quiere decir que la gente no pueda disfrutar de este ritmo, que es criollo, colombiano hermano, y ojalá Víctor lo pueda disfrutar también, junto con su familia, con sus allegados, porque verdaderamente se merece este gran homenaje. Tenemos a Mbappé, tenemos a Thierry Henry, ¿cómo es que te dicen? Tresegué. Tresegué. Nuestro director Romario Sousa Farías. Ahí nos vamos, ahí nos vamos pareciendo de a poquito. Bueno, muy bien, amables oyentes, empezamos a desarrollar la información. Este espacio, como lo dijimos ya con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, ACATMotos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país, y también con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Empecemos hablando de Víder Moreno, hermano. Me da una alegría verlo ya siendo entrevistado por los grandes medios, como jugador de la Selección Colombia. Ya lo entrevistaron como jugador, como figura del Deportivo Independiente Medellín, pero ahora lo entrevistan como una promesa para la Selección Colombia, porque tiene un gran potencial, porque ahí hay mucho talento, y consideramos que le puede dar una manito a la Selección en esa zona de contención. Y me salió en verso, como yo converso. ¿Qué podemos hablar de Víder, de su recorrido futbolístico? Oye, en homenaje a este gran jugador que pertenece aún al Deportivo Independiente Medellín. Entre los clubes, Independiente Santa Fe, Atlético Huila, Deportivo Independiente Medellín, y actualmente, en la Coruña de España, en el equipo, el Super Deport de Riazor, completa 260 partidos oficiales como profesional. 27 años. Víder Moreno, que por Liga y por Copa del Rey, tiene 8 partidos con este conjunto europeo, ya convirtió un gol contra el Racing de Ferrol el 28 de agosto de este año, en un compromiso amistoso, y Didier, que se consolida poco a poco en este club, que en otra hora fue grande en Europa, el Super Deport de la Coruña. Y en Selección Colombia, 13 participaciones, ningún gol, pero estamos hablando de participación en selecciones juveniles, en el Suramericano 2011, que se celebró en Colombia, y el Mundial, también celebrado en nuestro país. 5 partidos en el Suramericano, 7 partidos en el Mundial, ningún gol para Didier Moreno, que registra en este momento, 7 goles como profesional, contando ese gol contra Racing de Ferrol, en un compromiso amistoso, cuando llegó a este equipo del Deportivo de la Coruña, y le convirtió en un compromiso amistoso, el gran Didier Andrés Moreno. Bueno, y gracias a WinSport, vamos a escuchar aquí una entrevista, una rueda de prensa, atendiendo a los medios Didier Moreno, pero ya vistiendo la camiseta de la Selección Colombia Mayores. Escuchemos. A ver, a ver, nada, ahí no salió, no estás... Nada, se paró. Bueno, vamos a intentar nuevamente, mi querido Jonathan Piedraíta, vamos a ver si ahora sí nos da, lastimosamente, a ver, no, se nos tildó este internet, a ver, ahí. ...de Didier Moreno con esta Selección Colombia, ¿en dónde podría jugar, qué podría aportarle? A ver, Didier, ya todos lo conocemos, lo que ha venido haciendo, su trabajo en marca y en lo que más se pueda de poder aportarle al equipo en la elaboración y construcción de juego. Precisamente también, ¿cómo marcar diferencia cuando hay tanta competencia, jugadores incluso mundialistas? Ahora no está Carlos Sánchez, pero está Wilmar Barrios en su posición y vienen muchos tratando de ganar un espacio, ahora le toca a usted. A ver, sí, todos venimos con la ilusión de poder aportar, de poder que no sea solo este llamado, sino muchos, aprender de todos esos grandes jugadores, de los mundialistas y los que nos estamos sumando es sacarle el máximo provecho a ellos y a la Selección. Didier, ¿y usas un sueño que querés hacer realidad inicialmente con Copa América 2019 y luego con el camino a Qatar 2022? A ver, sí, comienzo un sueño, siempre dije que el primer paso era llegar, ahora lo más difícil es poder mantenerse, poder hacer un buen trabajo, todo depende de lo que hagas en tu club, pero al estar acá poder aportar lo que más se pueda a la Selección. ¿Va a ser muy exigente la búsqueda de ese cupo? Sí, bastante difícil porque hay mucha calidad, hay muchos buenos jugadores que vienen haciendo ese proceso y que vienen buscando esa oportunidad también, entonces creo que va a ser una linda disputa y de seguro los que mejores estén por ellos van a optar para el final. ¿Este tipo de convocatorias o llamados te van a madurar futbolística y personalmente? Sí, ayuda mucho a ese crecimiento y a esa maduración, entonces todo está en cómo las afrontes, tener esa tranquilidad y esa paciencia para poder afrontarlo de la mejor manera. Y aportó mucho esa llegada al fútbol internacional, a España, y además que usted llega y empieza a marcar y empiezan a referenciar a todos, al colombiano que era el nuevo. Sí, creo que mi paso a España dio un plus para llegar a esta selección, entonces aprovechar ese paso en España y esa maduración. Bueno, ahí estaba Didier Moreno, gracias a WinSport esta nota. Se cumplirá el sueño de Didier, ya la primera parte se cumplió ser convocado, ahora falta jugar vistiendo la camiseta de la selección mayores. Ya dijo el profesor Arturo Reyes que para enfrentar a Estados Unidos, que es el primer rival, es mañana, va a utilizar la base del Mundial, entonces quedaría pendiente el partido de Costa Rica o de pronto algunos minutos sobre la parte final o que se presente alguna lesión, Dios no quiera, no deseamos eso, pero serían las circunstancias para que se diera el debut de Didier Moreno. Exactamente, Oscar, el partido de Colombia será contra el combinado de Estados Unidos el 11 de octubre, 6 y 30 de la tarde en el estadio Raymond James de Tampa, Florida. El ciclo de amistosos cerrará el 16 de octubre, 7 y 45 frente al combinado de Costa Rica. Le voy a dar un dato, en una Copa de Oro, en 1995, en territorio norteamericano, un jugador del Medellín que hacía parte del Medellín en ese momento y que hoy es técnico del Boyacá Chico, John Jaime La Flecha Gómez, convirtió gol a Estados Unidos de tiro libre. Con ese gol, Colombia ganó 0 por 1 en esa Copa de Oro que ese combinado era dirigido por Hernán Darío, el bolillo Gómez. Y en esa nómina también estaban hombres como Jorge Bermúdez y hacía pareja adelante con Freddy León, que en ese entonces también era jugador del club deportivo Los Millonarios. Y volviendo con la actualidad de Didier Moreno, estadísticas por Copa del Rey, un compromiso jugado. 12 pases buenos y 2 balones recuperados. Y por los 7 de Liga, mire la estadística, cómo ha mejorado Didier en comparación de cuando estuvo en el fútbol colombiano. En totalidad, 163 pases buenos, es decir, 23.29 por partido de efectividad en porcentaje de los pases de Didier Moreno. 28 balones recuperados, es decir, un 4.0% por partido de efectividad en recuperación, contando lo que ya habíamos hablado de la Copa del Rey, donde Didier Andrés Moreno, el conjunto de La Coruña, que en este momento se encuentra en segunda división del fútbol español, pero que la meta de los directivos, de los socios y de la hinchada, es volver al fútbol de la máxima categoría en la madre patria. Bueno, era un pequeño homenaje a Didier Moreno, este jugador que le ha regalado muchas alegrías al poderoso de la montaña, que nos hizo sentir muy orgullosos en muchos pasajes de este torneo colombiano, y que ahora pues ya está militando en el fútbol europeo, que era su gran sueño, y ahora se cumple otro, el estar ahí convocado en la Selección Colombia Mayores. Falta esperar, falta esperar que pueda jugar algunos minutos, o que pueda jugar un partido completo, porque queda el de Costa Rica, y ahí de pronto puede haber un espacio para Didier Moreno, porque lo que quiere el profesor Arturo Reyes, es mostrar ciertos jugadores, y hacerles una evaluación, y dejar eso ahí, plasmado en un informe, para que el técnico nuevo que llegue, pues, encuentre otras alternativas, aparte de lo que ya conocemos, y de jugadores que ya están cerrando su ciclo, vamos a dejarles también, dejarles al nuevo cuerpo técnico, qué es lo que hay, para echarle mano mirando el futuro, mirando Qatar, mirando la Copa América, mirando lo que se viene más adelante, porque varios jugadores, de este mundial que acaba de finalizar, también muy pronto cerrarán su ciclo, y su participación, en la Selección Colombia de Mayores. Y finalmente, un término, con esa nota que nos regalan nuestros colegas de Winsports, con respecto a Didier Moreno, maduración, es decir, Didier está cumpliendo un principio, de lo que se pensaba en los años 80, y 90 en el fútbol colombiano, un principio, aplicado en ese entonces, en el cuerpo de Francisco Maturana, con el PF Diego Barragán, que él decía, que el proceso de maduración, del futbolista colombiano, realmente, era entre los 23 y 27 años, cuando iban a incursionar, en el fútbol europeo, y todo esto empezó, simplemente porque cuando estaba más joven, Albeiro el Palomo Zuriaga, que fue al fútbol español, precisamente, al equipo de Málaga, no logró adaptarse, de buena forma, en la península ibérica, para demostrar todo lo que fue el Palomo, entonces Didier, está adquiriendo todo ese recorrido, y más con Selección Colombia, sí que le va a ayudar, como ese término que se utiliza, la maduración absoluta, en el fútbol mundial. Bueno, vamos con estos mensajes, y ya retornamos, para escuchar al profesor Octavio Zambrano, entregó declaraciones, esta mañana, en el oriente antioqueño, allí entrenó el poderoso de la montaña, atendió a la prensa, ya retornamos, don Jonathan Piedradita. El rojo es el color de mi alegría, el rojo es el color de mi pasión. Team Radio, el programa oficial, del Deportivo Independiente Medellín, Team Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos, estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A 33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino, visítenos en la floresta, carrera 87 con la 47, domicilios, en el 448-0944, y 416-0280, lo de Vicente, el argentino, las delicias que tienes que probar. No se des luma, porque tu hogar merece lo mejor, luma es. Somos diferentes, somos poderosos. Din Radio. Muy bien, continuamos con Din Radio, voy a saludar por aquí a los que están en numeral Din Radio 1440 AM, dice Omar, disculpen, no los estoy escuchando, saludos poderosos, pues no sé si es que no nos está escuchando, porque no tiene tuneín, o porque no tiene el medio, la forma de escucharnos, o porque no hay tuneín. Ahorita revisamos mi querido Jonathan Piedradita. Pero yo creo que si hay tuneín, porque por aquí nos saluda Mauricio Echeverry, dice Carreño, siga diciendo que Medellín empata, eso es cábala. Mi querido Mauricio Echeverry, yo no he dicho que quiero que Medellín empate, o que va a empatar, he dicho que el empate a Medellín le servía, le servía en el clásico, y ahorita con el América le sirve. Ahí están las matemáticas, ahí están los números. Lógico, el deseo mío en el fondo es que gane el Medellín, pero también tengo que analizar y mirar, si le conviene o no le conviene un empate. Entonces, don Mauricio Echeverry, ya que usted dice que es cábala, pues, primero quiero que gane el Medellín, y en su efecto, lo peor que nos puede pasar, que empatemos en Cali, ya, para que quede contento, y si es así, que se cumpla la cábala, y le ganemos a la América, con lo que acabamos de decir. Vamos a ver qué más tengo por acá, no, esto ya, esto no, no hay más participación por el momento, no está el papá de los pollitos, no está don Sebastián Mejía, que es el que enciende el, el numeral de Inradio, entonces, esperemos, está de vacaciones, en Cartagena. Don Julián Johnson, se acerca poco a poco, el partido contra el América, entrenó hoy el Deportivo Independiente Medellín, no hay novedades médicas, sigue recuperándose Leonardo Castro, va en aumento, su mejoría, deportiva, porque la parte física, ya fue dado de alta, pero en la parte deportiva, dicen los que han estado allí, viendo los entrenamientos, estos nuevos pasos, ahí, acompañados a sus compañeros, de Leonardo Castro, que se lee bien, que se, que está recuperando su forma, y que ya está al nivel, de competencia, de los demás muchachos. Y Oscar, y no sé si es cada, como nos acaba de escribir un oyente, que precisamente, cada que Leonardo Castro, ha enfrentado, o a Jaguares, o a Alianza Petrolera, próximos rivales, de Deportivo Independiente Medellín, ha marcado, hay que pensar el día domingo en América, donde insisto, ese partido, se puede ganar, ese partido es ganable, todos los partidos son ganables, todos, todos, porque Medellín, está levantando mucho anímicamente, y en la parte futbolística. Lo que quiere decir, es que este América, viene en capa caída, y que por eso, Medellín puede tener una leve ventaja. Sí, y para mí, y lo voy a decir, sin que se note, que esa grande, o de pronto, por mirar por encima, del hombro América de Cali, de eso no se trata, pero en este momento, creo que este América, a como está Medellín, hoy por hoy, no le puede meter mucho miedo, América, está también luchando, por subir en la tabla de posiciones, pero Medellín haría algo, y su propio negocio. Primero, 23 puntos, se va acercando, en la reclasificación Atlético Nacional, y segundo, va matando de una vez la liebre, como dicen por ahí, en términos populares, y de las esquinas, porque ya eliminaría, prácticamente América, de toda posibilidad, para entrar a los ocho, y en las finales, eso puede ser un punto a favor, no quiere decir, uno para ser campeón, le tiene que ganar a todos, pero por lo menos, se va quitando un poco, de encima, un rival, que apenas viene inquilino, del fútbol de la A, de estar cinco años, en el fútbol de la B, pero que no deja de tener nombre, en nuestro balón pie, y ojalá, Leonardo Castro, a mí me gustaría tanto, verlo rematando, en el olímpico, Pascual Guerrero, con su velocidad, usted dice, que ya está bien, en la parte, en la parte, digamos, atlética, la parte física, porque no se le puede negar, las condiciones, que tiene el actual, número 23, Leonardo Castro, en el Deportivo Independiente, Medellín, bueno, reporta sintonía, y eso me da a entender, que si hay tuneín, don Jonathan Piedra, porque me reporta sintonía, Ramón del Hueco, me dice, buenas tardes, un saludo, desde Magangue, que calor, que calor, que olla, mi querido Ramón, no lo envidio, para nada, y me pregunta, Carreño, que hay de cierto, que don Raúl, tiene problemas, y tuvo que salir, de la ciudad, yo me lo encontré, el viernes, en la sede, el Deportivo Independiente, Medellín, salió a almorzar, con unos peruanos, yo no, yo no, yo no, no veo a don Raúl, huyendo, ni escondiéndosele, a la gente, aquí en la ciudad, libre, lo veo normalito, así que, tranquilícese, don Ramón del Hueco, no pasa nada, con el máximo accionista, del Deportivo Independiente, Medellín, pero concentrémonos, en que, Medellín, viene haciendo las cosas bien, que está subiendo, el nivel, que nos entregó, una gran alegría, venciendo a Nacional, en el clásico, que lo hizo, con mucha autoridad, de pronto ya, sobre el final, pues, nos tiramos atrás, pero no hay duda, que el merecido ganador, de ese clásico, fue el Deportivo Independiente, Medellín, bueno, vamos a escuchar, al profesor Octavio Zambrano, gracias a Jonathan López, que estuvo en el entrenamiento, y cubrió, esta rueda de prensa, escuchemos, aquí entonces, al estratega, poderoso, primero voy aquí, a desinstalar el, eso ya, para que no me entre ningún ruidito, ahora sí, vamos a escuchar, al estratega, del Deportivo Independiente, Medellín, lo presenta, Jonathan López, hoy, en el entrenamiento, del Medellín, entregó declaraciones, en la información oficial, del Deportivo Independiente, Medellín, habla el entrenador, Octavio Zambrano, Gracias, un día, un día, un día al saludo, un partido importantísimo, la verdad que importantísimo, porque, nos toca a nosotros ratificar, un buen momento, y, y no podemos defraudar, estamos, obviamente, fortalecidos, de haber ganado un clásico, que eso es, no es cualquier cosa, porque, ahora que ya lo he vivido, y lo he vivido desde adentro, entiendo, y sé, lo que, lo que te da, en la inyección de, de ánimo, que te, que te puede dar un triunfo, de esta naturaleza, pero eso tiene su vivencia, también, ¿no? Ahora, nos toca a nosotros ratificar eso, contra Cali, yo creo que, de hacer, de hacerlo en Cali, entonces, si podríamos nosotros, sentirnos, pues, en una zona, no de confort, sino en una zona, de poder, ver lo que está sucediendo, alrededor de nosotros, y, y redondear bien una, una temporada, ¿no? Pero, hasta, hasta que eso suceda, no creo que nosotros podemos, en este momento, sentirnos, pues, como que hemos logrado todo, solamente por el hecho de haberle ganado a Nacional, ¿no? Esa es una parte, es un segmento, de, yo pienso, de la vida de, de esta ciudad, de Medellín, ¿no? Que, porque todo, todo está enfocado, al menos, entre las dos hinchadas, para que, para, para, para ese partido, pero hay otras cosas que vienen a colación, y hay muchos equipos que quieren entrar en el grupo de ocho, y nosotros no podemos solamente pensar en qué gana la Nacional define nuestra temporada. El caberino está lleno de ánimo, pero también le llega a un jugador como Leonardo Castro, y se le suma a la convocatoria. Sí, Leo, Leo está, está bien, yo, porque es evidente, cuando, viendo los jugadores, que él está con, con, obviamente, con, los suficientes herramientas, en su pierna, para, está para, para poder hacer trabajos, ¿no? Que requieren un poquito más de potencia, pero, como le decía anteriormente, no sabemos si el ritmo de juego es algo que él puede sustentar consistentemente por un periodo largo, no sabemos todavía si es que él está para jugar 45 minutos, entonces, inevitablemente si él juega tendría que ser un cambio obligado porque no le va a dar aeróbicamente, puede ser que él entre a rematar un partido, eso yo creo que es algo que lo debemos nosotros manejar durante esta semana, conjuntamente con el cuerpo médico, que el departamento médico que ha hecho una excelente labor recuperándolo, y veremos qué, qué es lo que nos va a nosotros a, a, a dar como resultado ese ejercicio. Profe, quizás equivocadamente se vincula al tema de resultados, al tema del trabajo del técnico, si es bueno, si es malo, si es mucho, si es poco, pero como lo toma usted ya ahora ganando, alivia un poco que ha llegado el resultado para que el trabajo se empiece a notar, entre comillas. Bueno, el trabajo yo creo que está todos los días, todos los que tenemos esta profesión y pues la tomamos con la seriedad del caso, trabajamos, todos trabajamos, inclusive estoy convencido que técnicos que quizás no están en los primeros lugares, pero si yo tomo a Maranto Pereira, por ejemplo, le puedo decir que eres un excelente trabajador, eso estoy convencido porque he visto a ese equipo jugar, y entonces no es realmente el resultado o donde estás en la tabla lo que te define a ti como, como un hombre de fútbol, uno trabaja y espera que las cosas salgan bien, a veces no salen bien, a veces no es culpa de uno, es responsabilidad de uno, pero no es culpa de uno. Entonces, eso por un lado, para nosotros yo creo que desde el momento en que empezamos tuvimos una idea de juego clara, definida, los jugadores la entendieron y la expresaron por momentos al comienzo de este torneo, tuvimos un lapso de unos cinco o seis partidos en donde no nos encontramos en el medio campo, y eso debo asumirlo yo, tratando de buscar una fórmula correcta para poder seguir manteniendo ese ritmo de juego, esa idea de juego. No la encontramos, pero parece que, pues obviamente con cambios que suceden, y uno tiene que ver la entrada, por ejemplo, de Brian, yo creo que eso es una inyección de juventud, de talento, de muchas cosas que revitaliza a un grupo, y eso es lo bueno de los chicos jóvenes cuando entran a una cancha, además de la calidad de los futbolistas que tenemos, yo creo que todo eso nos da para poder haber reencontrado, o habernos reencontrado, en la senda de triunfo, pero veremos, veremos, vuelvo a repetir, todo esto es, hay que tomarlo con sobriedad, no nos podemos nosotros realmente adelantar a hechos, queremos entrar en el grupo de ocho, no solamente entrar, queremos quedarnos en el grupo de ocho, y una vez que estemos, y se haya terminado este torneo, y tengamos seguro un cupo, y sabemos contra quien vamos a jugar, en ese momento podremos hablar de muchas otras cosas, por el momento es realmente seguir trabajando, seguir trabajando. Profe, retomando el tema de Leonardo Castro, que preguntaba ya mi compañero, uno lo ve entrenando, y lo ve entrenando bien, ha recuperado, y ya corriendo a la parte de sus compañeros, ¿cómo va a reorganizar el equipo para el partido del domingo, con las ganas que tiene usted de poner a debutar a este muchacho, debutar no, ya debutó, con las ganas que tiene de poner a jugar a este muchacho Balbuena? Bueno, Balbuena es un jugador diferente, diferente de Leonardo, por ejemplo, y diferente de Castrillón, en cierta manera, porque él es un jugador más un, como un enganche, un tipo muy recursivo, con pase-gol, es un jugador interesante, Leonardo es un jugador de hacer diagonales, es un jugador, le gusta mucho más estar cerca del arco, son dos cosas diferentes, pero el tema de Leonardo pasa más por la parte física, física me refiero a su capacidad de sostener un ritmo de juego, por un largo tiempo, no sé si él, en estos trabajos de espacios reducidos, se ve bien, porque obviamente los recorridos son cortos, etcétera, etcétera, pero en un partido, y con todo lo que significa este partido para nosotros, no sé si la idea es para que juegue un medio tiempo, todavía estamos nosotros evaluando si es que, si es que en realidad amerita, amerita que él juegue, porque no sirve el jugador, por más que esté listo, si hace dos piques, y pues obviamente ya no puede dar más, entonces hay que eso, verlo día a día con el preparador físico, con el cuerpo médico, y monitorearlo. Profe, esa convicción, o ese deseo de apoyar a los muchachos jóvenes, ¿por qué nacen ustedes? Es algo que estaba pidiendo la afición hace rato. Pues yo vuelvo a repetirle a usted que, yo creo que, un técnico, al menos voy a hablar por mi persona, lo importante para mí es, es el jugador, lo que me puede dar en la cancha, puede ser un jugador joven, puede ser un jugador de más edad, no importa, lo importante es que él, los argumentos futbolísticos que él trae a la cancha, día a día, sean suficientemente buenos, para que amerite que yo me siente y diga, este chico está listo, y si está listo hay que ponerlo, porque si está listo y uno no lo pone, entonces, eso va en contra de la lógica misma del fútbol, si él es una persona como lo ha sido para nosotros, que nos ha dado nuevos bríos, nos ha dado otro tipo de fútbol, inteligencia, un chico tácticamente muy inteligente, hay cosas que él hace, que quizás para el ojo no analítico, pasan desapercibidas, pero para uno como técnico no se da cuenta, es un chico que cubre bien los relevos, hace otras cosas sin pelota, que también son muy buenas, entonces, ese tipo de cosas, uno no las puede negar a uno mismo, entonces, ponerlo, yo creo que es un, es un, una, un bioproducto, de su, de su performance, y es una respuesta lógica a lo que él propone como futbolista. Profe, ¿qué análisis hace de este América que, tampoco gana las últimas jornadas, y que viene con la necesidad? Eso quizás lo hace más, más difícil, ¿no? Si ellos estuvieran en una posición holgada, quizás no, no tendrían la inurgencia que tienen ahora, y por ende, pues, puede ser que ellos tiendan a relajarse, no creo que va a ser un equipo que va a entrar relajado a este partido, entonces, nuestra, nuestra disposición tiene que ser alerta, al 100%, desde el, desde el pitazo inicial, porque no podemos nosotros entrar pensando que, que ellos no, no, no van a querer ganar este partido, entonces, eso yo creo que lo hace un partido más atractivo, y más difícil para nosotros, ahora, que ellos van a tener ansiedad, que van a querer definir el pleito, etc., es algo con lo que nosotros sí podemos, eh, facturar un poco en nuestra idea futbolística, para poder manejarlo, ¿no? De tal manera en que, tomemos ventaja de eso, pero, es un, es un equipo que ha tenido muchas oportunidades de gol, yo he visto los partidos que han, que han jugado, no es un equipo que, que no ha tenido oportunidades, ha tenido sus oportunidades, no han convertido, y pues, han perdido puntos, pero, pero no es un equipo fácil, eso lo tenemos claro, nosotros tenemos que hacerle valer nuestros argumentos, y, ir con todo, y contrarrestar esa fortaleza, con fortaleza nuestra también. Ahí escuchaban, la información oficial, del Deportivo Independiente Medellín, al técnico, en la previa del partido, frente a América de Cali, Octavio Zambrano. Muy bien, muchas gracias a Jonathan López, que nos facilitó esta información. Bueno, de lo que habló el profesor Octavio Zambrano, eh, le preguntaban por los pelados, sí, eh, y yo recuerdo muy bien, Julian Johnson, no recuerdo, no recuerdo si usted estaba ahí, pero sí recuerdo muy bien, que él dijo, cuando lo presentaron, ante los medios de comunicación, recién llegado a la institución, y, y, y él le dijo, a la prensa, que, a él le gustaba la oportunidad a los muchachos. O sea, viene dentro de la filosofía, de Octavio Zambrano, viene, dentro de su ser como técnico, el de mirar, las divisiones menores, y por eso, se tomó la decisión, de acercar a Lenny Maturano, para tener un contacto directo, con el entrenador, que maneja, a esos muchachos, de las divisiones, eh, menores. Entonces, está, dentro de su filosofía, dentro de su ADN, como entrenador, ofrecer la oportunidad. Como lo dije, como se abrió la discusión, acá en su momento, mmm, no consideraba, el momento, para tirar el pelado, Brian Castillón, para mí, era una lotería, se estaba jugando, a blanco o negro, el profesor Octavio Zambrano, con este muchacho, y bueno, adivinó, puso toda su platica, lo que tenía, su resto, los puso en el rojo, y salió rojo, en la ruleta, y le, y ganó, y ganó mucho, porque mire, todavía sigue disfrutando, de las ganancias, y nosotros seguimos, deleitándonos, con las jugadas, con la personalidad, de Brian Castillón, que es un muchacho, que promete, es un diamante, un diamante, no es un diamante bruto, es un diamante, ya pulido, me parece a mí, que es un diamante, que ya está listo, que ya, ya, ya puede despegar, tranquilamente, en el fútbol profesional. No lo acompañé, ese día, a la rueda de prensa, por compromisos, personales, pero sí pude observar, la señal en vivo, en directo, y usted tiene, toda la razón, cuando menciona, que el técnico Zambrano, le iba a apostar, a los jugadores, de la cantera, otra cosa, que me llama la atención, lo siguiente, cómo sabe diferenciar él, la característica, del uno y del otro, primero, lo de Brian Castillón, y Johan Balbuena, y Leonardo Castro, y Leonardo Castro, son tres jugadores, totalmente diferentes, sí, y eso me generó, una inquietud, entonces, ¿dónde cabe, Johan Balbuena, si no puede ocuparla, si no es para ocupar, la posición de Leonardo Castro, si no tiene las características, de Brian Castillón, si es un jugador enganche, bueno, ¿dónde ponerlo, ¿dónde ubicar a, Johan Balbuena, para que genere lo mejor, porque, en el clásico, se utilizó ella, como, como diafán, como jugador, para que tapara por la derecha, para que llora más a defender, de pronto a tener la pelota, pero no para que, jugara, a su juego, era más bien para ayudar, a contener a un rival, que se nos venía con todo, y lo veo positivo, por lo siguiente, el jugador, junto con Germán Cano, que tiene más millas, acumuladas, en el Deportivo Independiente Medellín, se llama, Andrés Ricaurte, según las palabras del técnico, uno podría interpretar, ¿por qué no jugar con esto, contra Deportivo Paso? Ya Medellín, clasificó en puntaje, el profe, podría tranquilamente, el 2 de la segunda línea, y la mitad de Independiente Medellín, apostarle a Balbuena, y a Castrillón, uno que va a saber, él mencionó, una característica especial, de Balbuena, que según lo observado, es un jugador más enganche, usted ya lo dijo, que el mismo Castrillón, y que Leonardo Castro, pero que tiene vocación, de pisar área, que le gusta más el área, y esos jugadores son buenos, siempre y cuando, Medellín, como tiene un hombre, como Caicedo, que está pivoteando bien, es el que te dicen, en un entreno, en un partido, recibió el pivot, déjamela ahí, que yo estoy para empujarla, desde fuera del área, una de las características, clásicas, otra, el profesor, y quedó en evidencia, en el clánsico, que este Balbuena, yo sé, que algunos dirán, que supuestamente, el volante 10, ya está desapareciendo, en el fútbol, cosa con la que, no estoy de acuerdo, por, a ver, yo respeto principios, yo respeto principios, yo respeto lo que usted piensa, pero yo sí veo, que el 10 clásico, si está desapareciendo, los hay, aún existen, hay equipos, que juegan con el 10 clásico, pero uno mira los mundiales, y uno ve, los sistemas, los sistemas dicen lo siguiente, y uno ve los equipos, más importantes del mundo, como el Bayern, como el Real, y uno dice, bueno, y el 10 clásico, ¿dónde está? se acuerda, lo que usted anotó el sábado, con respecto a Castrillón, ese 10 clásico, sirve para esos momentos, el que le dice al compañero, calma, dámela a mí, que yo organizo el equipo, venga, dámela, yo te pongo a picar en el espacio, ahora, lo que sí concuerdo con usted, señor Carreño, es que ya los sistemas tácticos, es que ya se juega prácticamente, un 4-2-2-2, un 4-3-2-1, que para conservar la figura, cuando no se tiene el balón, entonces, habría que decir, para que usted quede contento, y también este servidor, o sea, el 10 existe, aún se utiliza, pero no es tan influyente, no es tan importante, ya es una alternativa, antes, era fundamental el 10, y casi que se construía, a partir del 10, claro, no hay que acordarte, que los antiguos técnicos, por eso, agarraban un volante 6, y le decía, tenés que respirar en la nuca, lo que ocurrió con Reina, en aquella eliminatoria, con Maradona, Maradona iba a agarrar, su tarro de agua, y allá estaba Reina, con las manos atrás, Maradona iba a respirar, junto a Gareca, y ahí estaba, recibía, y ahí estaba Reina, esa era la función, del antiguo 10, ahora, lo que sí, me gusta, por ejemplo, la diferencia, entre Castro, que de los tres, es goleador, y está notificado, Castrillón, es una construcción, pero una construcción, que se está edificando, poco a poco, y que le está dando, buenas cosas del medio, y mira que el técnico, lo manifiesta, en esa entrevista, con nuestro compañero, Jonathan López, ¿a usted le parece, que Castrillón, lo están construyendo, poco a poco? Sí, yo veo que ese muchacho, va a ser muy adelantado, no, y qué bueno que haya adelantado, ese muchacho, es una construcción, en hierro, son en cemento, no hay que esperar, que se seque, con este muchacho, todo va así rápido, es como si fuera, en acero todo, de una desmonte, atornille, y ya, esto es, ¿cómo es que se llama?, cuando hacen algo, es una construcción, prefabricada, pero fina, eso va rápido, yo veo a este muchacho, que está cogiendo alas, y esas alas, están creciendo, pero muy, muy rápidamente. A lo que quiero llegar Oscar, con las declaraciones, de Octavio Zambrano, que él se la jugó, con el muchacho, porque le ve condiciones, y eso es lo normal, por eso hoy es titular, en Independiente Medellín, que ya se está convirtiendo, en una realidad, sí, ya es manifestado, pero entienda, lo que le quiero decir, y no lo estoy, emitiendo, por protagonismo, ni nada por el estilo, pero 19 años, son 19 años, y es un jugador, en pleno crecimiento. Sí, sí, no, le entiendo, de cierta manera también, tiene que trabajarse, desde lo mental, a Brian Castrillón, porque hay ejemplos, miles de ejemplos, de muchachos, que pintaban, como Brian Castrillón, no solamente en el Medellín, han pasado, en otros equipos. Pelados, que pintaban, que brillaban, que iniciaron como titulares, pero los sumitos, se fueron creciendo también, y ya después, no querían saludar, a sus compañeritos, de las divisiones menores, y solamente querían andar, con los profesionales, y ya querían, vivir la vida, del profesional, ya se sentaban, a exigir dineros, a exigir, que querían ganar, que querían ganar, lo que ganaban los profesionales, empezaban a salirse, salirse del cuento, empezaban a querer, caminar en el fútbol, a pasos agigantados, y no entendían, que esto es un proceso, es un proceso, donde tiene que irse, tranquilamente, suave, lentamente, escuchaba una entrevista, de Brian Castrillón, donde le preguntan, y bueno, y como es el trato, con los profesionales, yo continuamente, estoy preguntándoles a ellos, que debo mejorar, que debo hacer, eso es bonito, eso es bonito, uno siempre, se llama madurez en el fútbol, a pesar de que es joven, uno siempre estará aprendiendo, en la vida, en todas las áreas de la vida, uno siempre está aprendiendo, y siempre hay que, tener oídos abiertos, para absorber, para recibir nueva información, no cerrar los oídos, y decir, no, ya lo sé todo, no siempre dejar los oídos abiertos, para estar siempre recibiendo información, y dice Brian Castillón, yo estoy tratando de, de siempre estar preguntando, a mis compañeros, en que hay que mejorar, que debo hacer, hablo con ellos, siempre pidiendo información, y eso me parece que es muy bonito, todavía no ha ganado nada, Brian Castillón, le ha ido bien, en tres partidos, pero no ha ganado nada, y seguramente vendrá un mal partido, y ahí también, ahí vendrá otra prueba, para Brian Castillón, porque hoy lo están aplaudiendo, y usted sabe, cómo son los hinchas, usted sabe, cómo es la hinchada, o una parte de la hinchada, para no meter a todos, en el mismo costal, sí, sí, no podemos generalizar, no podemos generalizar, porque hay gente que, que entiende, que es muy madura, y sabe que vendrá un partido malo, para Brian Castillón, y que es, en ese partido malo, hay que arroparlo, y hay que apoyarlo, pero vendrán otros energúmenos, donde vendrán, y le tirarán, siendo un pelado, de tres partidos, le va mal, de pronto regala un gol, que nos puede costar, y querrán acabar con él, porque no lo, no, 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 no me cabe duda, y más, porque sabemos, que hay unos lobos feroces, en el Twitter, que les gusta, dar esa clase de noticias, porque con eso, obtienen seguidores, y están esperando, que alguien tenga, un traspiés, que alguien tenga, un problemita, para tirarse como fieras, a devorarse, a esa persona, y no le importa, quién sea, hasta si es la mamá, la que tropieza, allá se le van a tirar, si eso le regala a trinos, si eso le regala a seguidores, allá van a acabar, y van a destruir, a su propia madre, entonces, eso va a ser otra prueba, para Brian Castellón, cuando no vengan los aplausos, cuando cesen los aplausos, ahorita lo estamos aplaudiendo, pero como este fútbol, y así como se gana, se pierde y se empata, usted tiene buenas jornadas, tiene muy malas jornadas, tiene jugadas, tiene partidos regulares, y seguramente tendrá un partido malo, Brian Castellón, y ahí es la invitación, a los hinchas sensatos, a las personas que son sensatas, que son racionales, y es que cuando venga ese mal momento, para este pelado, que es un diamante, que se está puliendo, que llegó brillante, que llegó muy pulido, pero hay que seguirlo puliendo, viene la invitación, para que arropemos a Brian Castellón, cuando vengan esos malos momentos, hay que apoyar, hay que apoyarlo, en ese momento de dificultad, porque seguramente, van a llegar, porque esto es fútbol, y así es la vida. Y una historia parecida, ya ocurrió en el Medellín, en el año 90, un jovencito, que no le apostaban mucho, pero el flaco Rodríguez, lo tiró a la lona, como dicen los maestros del box, en un partido, en el viejo Roberto Meléndez, contra Junior, de lateral derecha, John Wilmar, la pelusa Pérez, se consolidó, en el fútbol colombiano, y en el año 90, quien fue el jugador, revelación del fútbol colombiano, John Wilmar, pelusa Pérez, cuando América de Cali, fue campeón, en ese torneo, este conjunto caleño, pero el número 8, que dio muy buenos partidos, tuvo otras pies, pero siempre, un gran referente, desde muchachito, se conoce, quién es líder, quién es no, quién se esconde, y cuando el equipo está mal, quién saca la personalidad, por eso le estamos apostando, a Balbuena y a Castrillón, que están mostrando, todos esos elementos, para consolidarse, en el Deportivo Independiente Medellín. Ahorita vamos a escuchar, a Johan Balbuena, que también está en una nota, con don Jonathan López, materiales, titán número 2, trae bolíplica fácil, al por mayor y al de tal, tenemos los mejores precios, porque somos mayoristas, materiales, titán número 2, por el bazar de los puentes, carrera 53, número 58, 53, teléfono, 448-05-51, también estamos con colchones, júbilo, mundo de emociones, www.jubilo.com.co, colchones, colchonetas, base camas, almohadas, y todo lo que necesite, para un buen descanso, varios puntos de venta, ingrese a www.jubilo.com.co, y mire cuál es el punto de venta, más cercano, es una empresa antioqueña, vamos con estos mensajes, el mensaje Jonathan, y ya retornamos, para escuchar al pelado, Johan Balbuena, ya que estamos hablando, de estos muchachos, que se proyectan, y que nos ilusionan, hacia el futuro, nos ilusionan, de que vamos a tener, pelado de la cantera, que tiene sentido de pertenencia, y que van a ser grandes jugadores. Team Radio, el programa oficial, del Deportivo Independiente Medellín, Team Radio, Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento, personalizado, manejamos 25, métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido, tus objetivos, estamos en Simón Bolívar, Laureles, calle 37B, número 83A33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos, con tu pareja, innovadoras habitaciones, con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más, Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com, pizzas, emparadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino, visítenos en la floresta, carrera 87, con la 47, domicilios, en el 448-0944, y 416-0280, lo de Vicente, el argentino, las delicias, que tienes que probar. No más en es Luma, porque tu hogar merece lo mejor, Luma es. Somos diferentes, somos poderosos. DIN RADIO Muy bien, continuamos con DIN RADIO, en nombre de Puma, Cotrafa, Surti Max, Coordinadora, Bicicletas Cliff, HtMotos, Wplay.co, y Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Seguimos escuchando entonces, las notas que nos envió don Jonathan López, y como estamos hablando de pelados, pues sigamos en el tema, y vamos a escuchar a otro joven, a otro que viene de las divisiones menores, y que también se proyecta, también puede ser otro Brian Castrillón. Escuchemos, aquí a Jonathan López. En la información oficial del Deporte Independiente Medellín, hablamos con Johan Balbuena. Su concepto, cómo se siente, cómo ha sido este tema del debut, y de estar ya, digamos, cada vez más en el fútbol profesional. Un saludo, un saludo a todos los oyentes, la verdad, muy contento por esa oportunidad que me brinda el profe, sabemos de que, de que es muy difícil, pues de que se debute en un clásico, pero el profe tuvo la confianza, y esa vez lo aprovechar, porque ya, ahora viene lo más difícil. Cuando se llega a un camerino, con gente experimentada, como David González, como Cano, un joven, ¿cómo lo han arropado? Excelente, muy bien, muy bien, pues le dan a uno la confianza que uno necesita, y de hecho eso es lo que lo hace a uno sentir mejor dentro del campo de juego. Imaginamos, Johan, que el debut fue importante, por la familia, por el marco, por el clásico, pero que quiere ya usted tener más minutos, una titularidad, ¿por qué no? Sí, sí, obvio, pero para eso hay que seguir trabajando, y demostrarle al profe que, que estamos listos para todo eso. Johan, de usted se habla como un jugador volante creativo, también quiere jugar por la banda, ¿dónde se siente más cómodo? La verdad, pues, de volante mixto y de enganche, que son las posiciones mías, pero, pero sabes que somos jugadores profesionales, y el que jugar donde el profe quiera que él juegue. ¿Qué recomendaciones le ha hecho el técnico? La verdad es que, que sea un poquito más dinámico, pero, todo va llevando con el trabajo y el entrenamiento. Háblenos un poquito más de, de su llegada al profesionalismo, por qué equipos ha pasado, de qué parte es, cuántos años tiene, para que el hincha también, se asocie más con el nombre de Balbuena. Yo soy de Manrique, Manrique San Blas, tengo 21 años, jugué en la Masía, de ahí pasé al Medellín hace dos años, y ya este año fue que se me dio la oportunidad, de entrar al equipo profesional, y al debut. ¿Hablemos de esos técnicos? Hugo Castaño, después fue Barreneche, y ya últimamente, David Montoya, y Javier Calle. Es un revulsivo anímico, para ustedes los jóvenes, que el entrenador Octavio Zambrano, le esté dando tanta oportunidad a la cantera. Sí, sí, la verdad es que, es muy valioso, porque nosotros tenemos, en el, en el, sus 20 jugadores con mucho carácter, jugadores que ya están listos para, como se dice vulgarmente, para la guerra, entonces es muy, muy, muy bueno. Son 18 puntos que le faltan al equipo, ¿cómo se mira? ¿Qué cuentas se hacen para clasificar? Pues la verdad, en ese momento, pues estamos pensando, primero que todo, en los tres puntos que se vienen con el América, que son los importantes, y ahí iremos escalando, que, que estamos entrenando y trabajando para eso. Se habla con, con Brian, Castell y John, digamos que son relativamente a la misma edad, aunque son dos años de diferencia, pero los dos jóvenes del equipo, se hablan de la oportunidad, de cómo se han sentido, incluso comparten mucho. Sí, sí, la verdad es que, nosotros, desde abajo, venimos siendo amigos, y, y luchando los dos juntos, por, por este sueño, y, y muy bien que, que, que al compañero también le esté yendo bien, porque eso abre las puertas, abre las puertas para los jugadores de acá, de las inferiores, y, y para nosotros. Ahí pasaba, por la información oficial de Minradio, 1440M, el volante, que ya tuvo la oportunidad de debutar, Johan Balbuena. Ahí estaba, Johan Balbuena, otro pelado, que, que pinta, que pinta, no, no ha tenido la brillantez, que, ha tenido Brian Castellón, porque no ha tenido los minutos, necesarios para mostrarse, de la forma como, como lo sabe hacer. Ahí viene una camada grande, don, don, Julian Johnson, viene en camino, Guillermo Tegue, Jaime Giraldo, que, que tuvo su oportunidad, con Peláez. Con Peláez, contra Independiente Santa Fe, un empate al Medellín, en el Atanaje. No fue la mejor presentación, la de, la de Jaime. No, no, tuvo incluso, por ahí que ver, en un gol, fue al cierre, no alcanzó a llegar, y, y le hicieron, uno de los goles que nos hicieron, fue porque no llegó bien al cierre, llegó, llegó a destiempo. Sería bueno ver a Jaime Giraldo, con este profesor, porque es que uno, uno como que siente, que, que el profesor Octavio Serrano, como que tiene el feeling, como que sabe, cómo, cómo condimentar a los muchachos, para darle a la pérdida. ¿Cómo llegarles? Porque ya vimos al pelado, David Mosquera, que está, que está lesionado. El que se le dijo el poni, jugador, el poni Mosquera, y también mostró lo suyo, también, contra Caldas, también el muchachito, mostró que tiene, que tiene su cuento, que a mí me gustaría ver a Jaime Giraldo, con el profesor Octavio Zambrano, porque es que sabe condimentar a los pelados, para creerlo mejor. Y también, ya vimos debutar como profesional, un defensor central, Julián Lemus, a pesar de que Medellín perdió dos por cero, en el Parque Estadio Sur, contra Envigado. Ah, venga, venga, yo lo estoy confundiendo, ¿fue Lemus o fue Jaime Giraldo? No, Giraldo jugó contra Santa Fe, el año pasado, y Lemus, debutó contra Envigado, en la última fecha, en el torneo pasado. mire que... Entonces, venga, ordeno mi mente, porque los puedo estar confundiendo, Lemus, Jaime Giraldo fue el que llegó tarde al corte, o fue Lemus el que llegó tarde a ese corte para... Con Jaime Giraldo, ¿cómo quedamos? Empatamos con Santa Fe en el Atanasio. ¿Y con Lemus? Perdimos 0-2 con Envigado. no te fue, creo que fue Lemus que llegó tarde, porque ese día nos hicieron dos goles, y los dos centrales ahí estuvieron mal en el cierre. Fueron Gabriel Díaz y Lemus, que fue el único partido oficial de Gabriel Díaz, que no fue con Deportivo Independiente Medellín. estábamos volviendo a Jaime Giraldo con Lemus, con Lemus, es otro jugador que también hay que mirarlo con detenimiento. Oiga, y rápidamente, antes de que nos despidamos, Oscar, un saludo cordial para mi gran amigo, allá en Montería, Ernesto Yerena García, profesor de idiomas, en la Universidad de Córdoba, que nos escucha, para él, para David Gallego, mis grandes amigos, que no se pierden el programa, hacia algunos, no sean oficialmente hinchas del Deportivo Independiente Medellín, me manifiestan que lo diga de esta forma, pero que ya se están enamorando de la casa acá, por escuchar este programa. Y a con amigo mío le consta que no es mentira. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Don Jonathan, a la piedradita, Dios le pague por, por estar ahí con nosotros, le luce ese color, debería usarlo más seguido. No, pero porque le da risa, no, le queda bien, cambia de color, le conviene, se entretiene más. Bueno, feliz tarde, mañana a la una, Matin Radio. Escucha DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, aquí en Colmundo 1440 AM, de lunes a viernes a la una de la tarde. El rojo es el color de mi alegría, vida, 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 vida,